¡Suscríbete al canal! Como persona soy alguien súper divertida, sociable, que me gusta estar molestando, pasármela bien, la verdad. A veces mucha gente dice que soy un poco seria cuando me conoce, pero ya una vez cuando ya empiezo a hablar con esa persona o a tratarla, pues ya cambian de opinión, ¿verdad? Pero principalmente eso. El gusto por el fútbol, sabemos de dónde vienes y de la cuna, de dónde saliste, pero cuéntanos un poco ese gusto, ¿de dónde nace? Pues la verdad desde pequeña, desde pequeña yo empecé, yo miraba un balón y lo pateaba, una lata, lo que fuera, que estuviera ahí en la calle. Empecé jugando con hombres, obviamente. Yo creo que muchas de las mujeres que ahora desarrollamos el fútbol femenino empezaron jugando con hombres y poco a poco fui creciendo, ¿verdad? Me fui integrando. Mi primer equipo cuando estaba pequeña era la academia, luego me pasé al club Menedi y luego que se creó la asociación de padres responsables, que ahora es Unifud y eso. Entonces creo que poco a poco fui escalando, ¿verdad? En mi carrera futbolística y hasta ahora que estoy en España, gracias a Dios. Los papás siempre son importantes, tanto en el crecimiento de una persona, en el ámbito personal, va a la redundancia y también en el ámbito profesional. Cuéntanos un poco de tus padres. Pues mis padres siempre me apoyaron, ¿verdad? Como la verdad tuve la dicha de que me apoyaron. Al principio mi papá era tal vez como muy renuente a que yo jugara fútbol porque él decía que las mujeres era de ese pensamiento, ¿verdad? Porque siempre había entrenado a hombres él, él fue jugador profesional también en su época y nunca había visto a las mujeres desarrollarse en el fútbol femenino. Mi entrenador cuando yo estoy en el colegio lo invita a verme jugar, va a verme jugar y se da cuenta que tengo lo que se necesita, ¿verdad? Las capacidades, las cualidades y tengo eso que se necesita para jugar fútbol. Y desde ahí me empezó a apoyar, él siempre me ha apoyado. Mi madre también estaba un poco como que no quería, pero al final yo creo que como tengo una hermana, tuvo dos hijas que tuvieron dos hijas que les encanta el fútbol y que siempre estuvieron metidas en ese ámbito. Cuando estás en ese proceso de poder convertirte en profesional, en que decides tal vez dedicarte a esto, ¿cuán difícil fue? Ya mencionabas por ahí que en casa por ahí se tenía ese pensamiento de que las mujeres quizás no podían jugar al fútbol dentro de tu niñez, dentro de tu círculo, cuando estabas en la escuela, en el colegio. ¿Cómo vivías eso? Pues la verdad en el colegio nunca tuve ningún problema de rechazo, es más, yo llegaba a todos los recreos, no era el típico recreo que uno se sienta y platica con sus amigos. Yo iba a jugar fútbol con mis amigos y siempre me elegían primero, siempre todos querían que fueran su equipo, ¿verdad? Entonces en mi colegio nunca tuve ese rechazo, inclusive mis entrenadores que yo tuve me convocaban, yo jugaba todos los deportes, yo hacía todos los deportes hasta que después ya obviamente me convencí por el fútbol y era algo que al final yo era mejor en fútbol, ¿verdad? Pero nunca tuve ese rechazo, sí cuando ya fui creciendo, obviamente aquí en Guatemala como que el apoyo no es hasta ahora, ya estaba empezándose a ver más, pero sí a veces, inclusive en los campos, yo voy a campos a ver jugar a Unifud, porque al final Unifud fue el equipo que me hizo salir, fue el equipo que me enseñó y donde yo aprendí todo lo que sé y yo voy a ver los juegos de ellas o inclusive de otros partidos y sí a veces escucho comentarios como feos, ¿verdad? Hacia la mujer, hacia el deporte, entonces creo que sí nos falta un poco de eso, de que ya la gente tiene que empezar a ver otros países, compararnos con otros países y ver el ejemplo sin ir tan lejos, Costa Rica, Panamá, México, que ya tienen vidas profesionales en sí o están ya con el apoyo, con mucho apoyo en su fútbol y que se den cuenta que al final nosotros también, o sea, tenemos derecho a tener ese espacio en esa disciplina, ¿verdad? O sea, que no solo es para hombres. A ver, ¿pasas siempre dentro de una persona que trata de llegar a ser profesional, que llega a un punto de inflexión donde alguien se da cuenta que quizás puede dedicarse 100% a la actividad que le gusta? O sea, en tu caso, ¿en qué momento te diste cuenta que podías llegar a vivir del fútbol? Pues cuando, no sé, yo siempre, cuando me gradué del colegio siempre tuve mi meta, o sea, yo siempre tuve los objetivos bien puestos y siempre les dije a mis papás, o sea, yo me gradué del colegio y me quiero ir fuera, quiero ir a estudiarme a Estados Unidos, becaba, y siempre lo tuve, siempre luché por eso y gracias a Dios lo logré. Y cuando lo empecé a hacer en Estados Unidos, que era un nivel distinto, ¿verdad? Porque en Estados Unidos el nivel es físico, es más agresivo y es de más correr, ¿verdad? Físicamente, físico. Entonces, me di cuenta que sí podía, o sea, que sí tenía esa capacidad de poder salir fuera, de poder desarrollarme en otro país. Y desde ahí empecé con eso de, bueno, cuando yo me gradué de la universidad, porque siempre mis padres me enseñaron que tenía que estudiar y llevar de la mano el fútbol, ¿verdad? Para poder desarrollarme, porque el fútbol uno sabe que no es para siempre, o sea, llega un momento en que se te acaba la magia. Entonces, cuando me gradué, yo siempre supe, me quiero ir profesional, me quiero ir profesional, porque yo confiaba en mí, sabía que tenía esa capacidad de poder ganarme un lugar en el extranjero. Y así fue, y así lo hice, y gracias a Dios, pues las cosas me salieron bien, como también me pudieron haber salido, ¿verdad? Pero yo creo que Dios, los tiempos de Dios son perfectos, Dios tiene el control de todo y la verdad, Dios, mientras, no sé, pienso que esa persona tenga bien cimentado lo que quiere, las metas, bien objetivos, todo claro, puede llegar muy lejos. En el tema del estudio, cuéntanos, ¿cómo te fue en la universidad? ¿Qué estudiaste? Me gradué, o sea, me gradué aquí al colegio de bachiller en ciencias y letras, luego me fui a Estados Unidos, hice toda mi carrera universitaria en Estados Unidos, estuve cinco años, becada, full beca, jugando fútbol, y a la vez estudiando, me gradué de administración de empresas, con una doble especialización en gestión deportiva y liderazgo. Cuéntame también, ¿cómo fue ese tema? O sea, entiendo que la universidad quizás te ha dado un poco de facilidades, pero siempre está esa dificultad de poder estudiar y jugar fútbol a la vez. Sí, la verdad, desde que estaba en el colegio aquí en Guatemala me costaba un montón, ¿verdad?, porque yo, aquí no era como esa accesibilidad que tú decís, que allá en Estados Unidos, como que si tenés competencia, pues te dejan entregar las tareas después, ¿verdad?, pero aquí era como en el colegio, yo terminaba entendo, terminaba súper tarde, llegaba a mi casa súper tarde, tenía que hacer tareas, o sea, yo terminaba muerta, ¿verdad?, y era más pequeña, entonces me tocó desde muy temprana edad como que acostumbrarme a eso y a aprender a balancear esas dos cosas. Cuando fui a la universidad, obviamente se me hizo un poco más fácil, pero igual era súper matado, porque yo me levantaba a las cinco de la mañana a hacer gimnasio, después del gimnasio íbamos a campo a hacer, obviamente, lo que nos tocaba hacer con los entrenadores, y luego ya terminamos, y ya yo directo desde el entreno, me bañaba en los vestuarios y todo, iba directo a la U, pues ya a mis clases, entonces era como que un poco todo corrido, y después, después de eso yo iba a la biblioteca a estudiar, o a hacer deberes, o lo hacía en mi propio apartamento, ¿verdad?, inclusive los últimos dos años yo empecé a trabajar en la U, porque yo dije, tengo tiempo, puedo hacerlo, ya me había acostumbrado a esa vida de balanceo, ya lo tenía todo bien, entonces empecé a trabajar, inclusive, entonces yo las horas que tenía libre en sí, que tal vez no eran libres, pero que yo usaba para hacer tareas, pues lo organicé todo para poder trabajar, y ya por las noches yo salía de trabajar, y ya seguía haciendo deberes, o lo que me dejara, ¿verdad?, los proyectos que tenía, pero supe balancear eso, al principio fue difícil, pero una vez tú le agarras el hilo y sos súper organizada, pues, o organizado, lo sacas paso. La familia, siempre es importante, cuando te vas a Estados Unidos, ¿fue difícil el dejar tu país, tu cultura, todo para buscar ese sueño que tenías? Sí, la verdad fue difícil, ¿verdad?, porque al final, como yo siempre lo he dicho, la familia para mí es lo fundamental, es al final lo que te da ese empuje, esa motivación de decir, yo quiero esto, quiero hacer orgulloso a mis papás, a mí también, obviamente, y me costó al principio, sí, yo llamaba ahí llorando a mis papás, como, no quiero estar aquí, o me está costando mucho, o la adaptación, ¿verdad?, porque era mi primera vez estando, bueno, pero ahora, ves como que me encanta la independencia que tengo, que tengo, me encanta la madurez que he conseguido, cómo me he desarrollado como persona, todos los valores que he tenido, tanto también desarrollado en lo personal como futbolísticamente, obviamente, me ha ayudado muchísimo, haber estado, tener otro roce, otro tipo de roce, no solo el que tenemos aquí en la liga, sino en Estados Unidos, yo estuve en Colombia, un año, y en España, entonces, creo que eso me ha ayudado mucho a crecer también como futbolista. ¿Actividades que disfrutes de hacer, obviamente, después del fútbol? De todo, la verdad, de compartir con mi familia, me gusta mucho estar, digamos, cuando yo vengo aquí, es lo que más hago, compartir con mis papás, porque como no los veo mucho, y cuando los veo es por muy corto tiempo, yo disfruto todo el tiempo que pueda pasar con ellos, la verdad, me encanta, y si no, con mis amigos o amigas, ver series, me encanta, películas también, yo me veo todo Netflix, literal, y también ir al cine, me gusta mucho, me gusta también, o sea, más de ver películas en casa, me gusta ir al cine a ver, y nada, o sea, más que nada eso, o sea, soy muy hogareña cuando estoy aquí en Guatemala. ¿Otros deportes, aparte del fútbol, que ya me dijiste que practicaste casi de todo, en qué eras buena, en qué no eras buena, y también qué te gusta ver? Pues mira, a mí me encantaría, o sea, el básquetbol me gustaba muchísimo, también en el colegio me convocaban, y ni siquiera jugaba básquet, pero como uno tiene ser bueno, de ser buena, yo hacía todos los deportes, el voleibol también me gustaba muchísimo, inclusive hubo un tiempo que hice atletismo en el colegio, pues, o sea, pero me gusta ver mucho básquetbol, obviamente, pero ya cuando está como que en esas instancias finales, ¿verdad? También el béisbol me gusta ver cuando están en las instancias finales, el super bowl, me gusta, el fútbol americano me gusta ver solo la final, ¿verdad? Porque es un gran espectáculo, y el show, y todo lo que es, ¿verdad? Pero lo que me gusta también mucho, que tal vez, yo creo que eso hubiera sido el deporte que había practicado, el tenis, el tenis me gusta verlo, o sea, yo me veo todos los, el US Open, todos los grandes slams, me veo, la vez. Música, ¿qué escucha María Magdalena Monteros? Yo soy, mira, me gusta de todo, la ranchera sí no mucho, pero más que nada me gusta música en inglés, porque no sé, tal vez me quedó eso de allá, escuchaba solo música en inglés, muy poco conocían que era reggaetón, pero también me gusta escuchar reggaetón, a veces mis papás me reañan, mamá, ya estás escuchando esa música toda fea, no sé qué, ¿verdad? Pero me gusta de todo, la verdad, escucho también los, Ricardo Arjona, Maná, o sea, me gusta de todo un poco, pero sí creo que me quedaría con la música en inglés, me gusta mucho. ¿Te gustan las películas? ¿Qué películas? ¿Qué tipo de películas? Me gustan las películas de acción, me encantan, esas son como mi top que siempre elijo, si hubieran películas de acción siempre, solo mirarías antes, y después comedias, romance, también dependiendo en el estado de ánimo que esté. ¿En cuanto a series? En cuanto a series, sí, veo un montón, me gusta mucho Grey's Anatomy, también he visto de acción que son como suits, que es de abogados, y eso me gusta mucho, una nueva que salió que se llama El Abogado de Lincoln, esa también me encanta, hay muchas que veo, la verdad, tengo hasta una lista y todo, para ir en, hay unas que ya las terminé, obviamente, que ya terminaron, otras que siguen sacando temporadas, pero soy bien como freak con eso de que tengo una lista a ver si ya voy al día, no voy al día, y todo. Cuando llegue el momento de decir adiós, ¿qué te gustaría hacer? Pues la verdad, gracias a Dios, pues como estudié gestión deportiva, pues me puedo desarrollar todavía en ese ámbito, ¿verdad? Siempre quiero seguir dentro del ámbito futbolístico. Si en algún momento te has detenido a ver hacia atrás, obviamente a veces dicen que no hay que voltear a ver, pero ni por el retrovisor, pero a veces pararse a ver todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás actualmente. La verdad, sí, o sea, no muchas veces, pero sí me he puesto a pensar y todo lo que he tenido que pasar, todo lo que he luchado por estar donde estoy, porque obviamente nada ha sido fácil, nada ha sido regalado, nada ha sido, mira, toma, acá está, andate, ¿no? Es algo de constancia, de perseverancia, del trabajo duro, ¿verdad? Y creo que he dicho como, estoy satisfecha hasta donde he llegado, hasta lo que he logrado, que nunca, la verdad, nunca me imaginé, desde que yo empecé, nunca pensé haber llegado tan lejos, pero siempre tenía eso, mi meta ahí, mi objetivo, a donde quería, y que me esté, o sea, saliendo bien y que esté ascendiendo en otro país y que sea reconocida, para mí eso es un gran logro, es algo que me llena de satisfacción decir, puchis, lo que he logrado, ¿verdad? ¿Hasta dónde he llegado? Y, nada, o sea, feliz, ¿verdad? De tener esta oportunidad, de ser afortunada, de haber tenido la oportunidad y que me hayan abierto las puertas, las distintas instituciones donde he estado y de haber llegado tan lejos, ¿verdad? Y espero que siga así hasta cuando me retire. Bueno, no me queda nada más que agradecerte nuevamente por el espacio, tienes una gran historia de vida y ojalá que muchas mujeres como tú puedan poder conseguir llegar, que ya se está viendo, hay muchas que después de los Juegos Centroamericanos están emigrando a México y pues ojalá que el fútbol pueda seguir creciendo, así que te dejo el espacio para que puedas dar un mensaje. No, gracias por tenerme, por este espacio y, exacto, espero que muchas más personas, jugadoras puedan seguir saliendo al extranjero o puedan tener distintos contratos o en distintos países, pero que al final sea todo por ayudar al fútbol femenino en Guatemala.